De Sousa, Sousa, Sousa Show, de Sousa Show. ¿Qué te gusta? La bicicleta de Carlos Vives. ¿Te gusta Carlos Vives? Sí, pero ya se la robaron. Pues ya no hay bicicleta. No importa, pero ¿sabes qué? Yo quería que me llevara, pero... Sí. No me da la pena decirle, porque... ¿En qué me va a llevar? Pues esperemos a ver qué le dijo él. Vamos a ver qué le dijo él a usted. Hola, Mariana. No, pero de verdad me desmayo. Mariana, capullo, quiero un hijo tuyo. Llévame en bicicleta. Oye, Mariana, llévame en tu bicicleta. Quiero que juntos recorramos esta zona. Desde Santa Marta hasta Antioquia, pues. Que viva Antioquia. Te queremos. ¡Eso! Mi amor, déjame la bicicleta. Pásenme la bicicleta. Mi amor, venga para acá. Carlos estaba en Los Ángeles. Para los amigos, nosotros le decimos Carlos. Ustedes Carlos Vives, ¿cierto? Yo le digo Carlos, el tía ahora. Y le dijimos, en Los Ángeles, me da el favor. Y me graba esto y tatatá. Y dijo, de una... Sí, de una, de una, de una. Y de una logras. Y aquí tenemos... Ahí está la bicicleta, mi amor. Niso, venga, a ver. Eso, maestro Rochi. Está aquí, está. Vamos a hacer un recorrido, man. ¿Quién va...? ¿Cómo que? ¿Usted o yo? ¿Pero tú sí estás a montar en bicicleta? Sí, yo sí sé. O si quiere manejar a usted. No, no. Ya se ve tan linda, es que no, no. Ya no vale. Trepese aquí y yo llamo a Mariana en su bicicleta y haga de cuenta que... ¿Usted se hace de cuenta que es Shakira? ¿De verdad? Es el primer programa, ya. Sí, es el primer programa, toca. Si nos matamos, pues, ¿qué le hacen? Ay. Ay. Eso. Como verán, la agilidad es mucha. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que yo me voy a montar? Yo estoy seguro, yo ya me aseguré. Yo no. Agarre la capa, agarre la capa. Listo. Dale, pues. Ay, me encanta. Espere un paquete, pero aplárate. Vamos, vamos. Véganle. Se me bajó, se me bajó. No, que desconfianza. Un poquito. No, vea que sí, sí. Véanlo, veanlo, veanlo. ¡Véanlo, veanlo, veanlo! Ahí. Bueno, espere la parqueo. No, se va. Eso que lo entre producción. Esos. Eso es mucho. No. No. Gracias por ver el video.